¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día el día de hoy. Hoy es dominguito y hoy es domingo de sus experiencias paranormales. Así que tráiganse algo rico para comer, algo rico para tomar o lo que ustedes quieran, pero acérquense algo porque hoy les voy a platicar tres experiencias paranormales que ustedes me envían y como les recuerdo en cada video de este estilo, saco historias que ustedes me envían. Si tienen fotos, videos, audios, lo que ustedes tengan para acompañar su historia, también me la pueden enviar y a dónde me la pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción aquí. O sea, nada más abran el cuadrito que está aquí abajo y ahí les va a salir el mail. Es historias paranormalesmarijo.com Y ahí me pueden enviar, les digo, su historia, si quieren que sea anónima, si puedo decir sus datos, si puedo esto o lo otro. Todo me lo pueden ir, les digo, yo leo las historias, yo las selecciono, entonces ustedes me pueden decir lo que ustedes gusten. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, también tú subo shorts y demás. Entonces, con esa campanita activada les va a avisar cada que yo suba video. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter aquí. En todos lados estoy activa. Entonces, pues en todos lados pueden ver contenido nuevo. Y si ven esta parte de aquí, así como que de desastre, están acomodando la cama, ¿ok? Por eso así como que borrosito. Vamos a hacer así como que no vemos. Y bueno, aquí está Chuck de fondo también. Milly hoy no está, pero bueno, ni la avispa. ¿Se acuerdan que se metió una avispa en dos videos? Bueno, creo que ya no está. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Adelante con la primera historia. Ok, esta primera historia es de Najeli, ella es de Guadalajara. Y esto que le ocurrió fue una de las experiencias más fuertes que han tenido. Y también, bueno, le ocurrió junto con su mamá. Dice que como contexto, su mamá siempre le han gustado estos temas, como lo paranormal y no sé qué. Sobre todo porque ya ha tenido varias experiencias fuertes, pero ninguna como esta que les voy a platicar el día de hoy. Se fueron a pasar unos días de vacaciones a Querétaro, que es una ciudad de aquí dentro de México. Entonces decidieron quedarse en un hotel del centro, que pues estaba céntrico. Pues obviamente digo, pues estaba en el centro. Y les quedaba todo como muy cerquita, ¿verdad? Entonces ahí se quedaron. Pero tenía una cosita el hotel, ya que era una antigua casona. Y sí, como que luego adaptan de estas como casas muy grandes que había antes, que se acostumbraron antes. Y todas las habitaciones las vuelven a habitaciones de hotel y pues así. Pero pues las casas son muy, muy antiguas. Y así era esta. Dice que era un hotel hecho, más bien era una casona hecha hotel antiguísima. Y bueno, generalmente, en mi experiencia, cada que yo entro a uno de estos hoteles que les digo que ya los transformaron, siempre está como que el ambiente muy frío, ¿no? Será por el material que está, pues la construcción, está hecha la construcción, o yo no sé. Pero bueno, el caso es que ella sintió exactamente lo mismo, junto con su mamá. De que estaba muy frío, o sea, el ambiente así como extraño. Y como sí está muy grande, como que hay eco y así. Total, les dieron una habitación que está hasta el fondo, que dicen que ahí dormían, pues las personas, bueno, que les platicaron, pues, ¿verdad? Que ahí antes dormían las personas de la servidumbre, vamos a ponerlo así, de esa antigua casona. Y que también parte de ese cuarto donde los pusieron era parte de los establos que había antes. De por sí, ya todo el ambiente estaba frío. Cuando entraban a ese cuarto, a su habitación que les dieron, todavía estaba como más helada, a pesar de que no habían puesto el aire acondicionado ni nada. Pero, pues, ellos dijeron, no pasa nada. Los primeros días que estuvieron ahí, la verdad que todo transcurrió como súper bien. Lo único que les llamaba la atención, así como que un poquito, es que la televisión de su cuarto se encendía sola. Pero, pues, ellas decían, pues mira, o sea, las instalaciones están viejas, puede ser por eso, alguna de que suba y baje la energía, la corriente, yo no sé, puede ser. Entonces, como que con ellas así se quedó, no hubo mucho rollo porque la televisión se encendiera sola. Bueno, unos días después decidieron ir a visitar a una pariente de la mamá de Nayeli y se quedaron ahí a comer a una prima hermana y les platicó como ciertas cosas de su casa. Ya que decía que donde ella tiene actualmente el comedor había un patio y donde estaba un árbol, o sea, en el patio había un árbol y en ese lugar veían un señor oscuro que ahí se les aparecía. Pero bueno, entonces fue así como que, bueno, la historia de la casa, o sea, se las contaron rapidito y pues a lo que sigue. Entonces ya ellas cenaron, estuvieron un rato ahí y al final se regresan a su hotel. Dicen Nayeli que ese día habían caminado muchísimo, habían andado para arriba y para abajo desde que se levantaron, por lo cual estaban cansadísimas. Lo único que hicieron fue llegar, acostarse y se quedaron dormidas así rapidísimo. Entonces ya tenían un rato pues dormida cuando Nayeli empieza a escuchar a su mamá como que está jalando aire de una forma muy, pues sí como muy rara, así como... Ya saben, entonces ella rápidamente prende la luz porque ella sentía, o sea, ella imaginó que su mamá se estaba sintiendo mal y que por eso estaba respirando así. Pero cabe aclarar que la mamá no hablaba simplemente así como que... Ya saben, o sea, nada más como que lo único que podía hacer era jalar aire. Entonces Nayeli prende la luz y la voltea a ver y su mamá está con una cara de espanto así, asustadísima y así. Ya saben, así. Y lo único que le logró decir a su hija fue, me están llevando. Entonces, pues se asustó muchísimo evidentemente. Dice que se quedó atónito, o sea, sin saber qué hacer porque cuando le dijo, me están llevando, ella volteó así como que a toda la habitación y no veía absolutamente a nadie. Pero el ambiente se sentía como muy tenso, muy frío, o sea, estaba feo. Dice que lo único que pudo hacer fue como que, a ver, revisar a su mamá, todo bien, pero su mamá estaba como... Ya saben, así como que muy asustada y lo único que hizo fue como que rezar todo lo que se sabía, todo lo que se acordaba porque, o sea, no hallaba explicación a qué, porque su mamá no era que se sintiera mal, simplemente como que estaba tomando aire. Y ya como que ya se recuperó un poco, la mamá de Nachelly le dijo a ella, es que estaba sintiendo como si se me sentaran encima, o sea, de que me estaban sacando el aire alguien muy, muy pesado, tanto que me sacó el aire, y como me empezaron a jalar los pies, pero de una manera que pareciera que quisieran como meterla abajo de la cama. ¿Saben cómo? O sea, la estaban jalando no nada más para tirarla, sino para meterla abajo de la cama. No sabían qué era lo que había pasado, pero simplemente sentían que sí, alguien estaba, pues, ahí en el cuarto, o sea, se sentía muy, muy raro. Dice que no apagaron la luz en toda la noche, evidentemente ya no pudieron volver a dormir, y tuvieron que, pues, tomar como pastillas para, pues sí, para tranquilizarse un poco. Ya se durmieron, uno, o sea, las dos estaban como que en cama separadas, y ahora se juntaron las dos en una para, pues, ver si lograban dormir. Pero, pues, no, o sea, dice que se quedaron despiertas toda la noche. Al día siguiente, todavía, o sea, esa era como la penúltima noche que pasaban, todavía les hacía falta otra noche. Y entonces fueron, o sea, con el hotel les dijeron, ¿saben qué? Nos pueden cambiar de habitación, es que, pues, no, como que nos está gustando mucho la habitación. Y ahí, este, el encargado, así como que en tono burlón, así que, no, no les puedo cambiar el cuarto. O sea, como que ya sabía que algo les había pasado, porque a lo mejor ya había reportes de que en ese cuarto algo pasaba, pero el encargado no los quiso cambiar, no las quiso cambiar de habitación. Y entonces, dice que al ver que no los iban a cambiar, se fueron casi todo el día del cuarto, y llegaron, y era de que iban al baño juntas, y estaban juntas, y durmieron juntas, no apagaron la luz en toda la noche, porque ya les daba mucho miedo estar ahí. Por fortuna, lo que les había pasado una noche anterior, no lo volvieron a sentir. Ya que regresan a su casa, se les ocurrió una teoría, y es que puede ser que lo que les contó su tía, que había en su casa, a lo mejor la siguió hasta el hotel, o definitivamente algo ya había en el hotel, y sobre todo corroborando con lo que, o sea, la reacción que tuvo el encargado de que, no, no las voy a cambiar. O sea, ya sé lo que pasa y no me las voy a cambiar, esa no es razón para cambiarlas. Puede ser más bien la teoría de que algo en el hotel ya había. Pero ella dice que de algo está segura, no se vuelve a quedar en ese tipo de hoteles, porque sí la pasaron muy mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? Vámonos con la segunda historia. Esta historia está muy interesante. Es de Michelle, y Michelle es de Colombia. Ahora, nos cuenta cómo es la historia de la casa donde vive, y lo que pasa todavía, pero lo que pasó antes, y por eso es que pasa lo que pasa ahora. ¿Se me entienden? Bueno, el caso es que, primero que nada, el título de su mail fue, en mi casa vive un ente que tuvo forma de niño, pero parece que es algo mucho peor. Ok, entonces les digo, vamos a empezar diciendo que actualmente la casa esta, a la que se están refiriendo, es muy, muy antigua y muy, muy grande. Dice que es tan antigua que incluso su papá vivió ahí, con sus hermanos, cuando eran niños. Y antes de que ellos se fueran a vivir ahí, o sea, su familia, su papá, su mamá, ella y sus hermanos, ya vivía antes gente ahí. O sea, como que tíos suyos, con sus primos y demás. Así es como vivían. Y en ese entonces también vivían su abuelo y una tía también ahí. Les digo, era una casa muy grande. Y aparte comenta que adentro de la casa hay como un departamento, entonces como que pueden vivir bien. Y aparte, como tiene un piso y luego otro, puede una familia estar en el piso de arriba, otro abajo y otro en el departamento. Y de verdad, todos viven muy bien. O sea, entonces da la sensación de que sí es una casa muy, muy grande. Ok, entonces, ¿por qué dice que lo que pasó antes influye en lo que pasa ahora? Ahora, cuando su papá era niño, se practicaron cosas en esa casa que no se debían practicar, como que ellos tenían una mesa muy grande en el comedor de madera y tenía un vidrio encima, pero ese vidrio estaba roto. Entonces, cuando ellos llegaron ahí fue como de que, pues, o sea, es un vidrio, los vidrios se rompen con un golpe, lo que sea. Y su papá les dijo de que, no, lo que pasa es que aquí yo cuando era niño, pues, hacíamos algún tipo de ritual y en alguna ocasión el vidrio se estrelló. O sea, misteriosamente, no fue como de que algo le cayó. Simplemente, cuando estamos haciendo ese ritual, o sea, no sé, no dice qué tipo de ritual. Simplemente que se puso a jugar un ritual, a lo mejor la ouija o algún tipo de estas cosas, y que de repente la mesa se rompió. Ahora, en la antigüedad, dice que su abuelo contrató personal de limpieza para que le ayudara a su abuela a limpiar la casa. Como les digo, era enorme, ella no podía sola y ningún otro familiar, pues, les quería ayudar a hacer la limpieza. Entonces, el abuelo se vio en la necesidad de contratar gente para que le ayudara a su abuela a limpiar. Pero, aquí, ojo, el abuelo trataba muy mal al personal, los trataba muy, muy mal. Y entonces, creen que las empleadas y demás personal que estuvo en la casa, algo también les hizo ahí en la casa. ¿Por qué? Porque estas entidades lo que hacen es perseguir al abuelo, ¿ok? O sea, no es casualidad que todo lo que pasa siempre es alrededor del abuelo. Obviamente, los que están alrededor del abuelo también pueden ver esto que le ocurre, pero siempre es con el abuelo. Pero hubo varias cosas fuertes. Como les dije al principio, parece tratarse de un niño, ¿ok? Pero ustedes ya saben, porque yo se los he dicho aquí muchas veces, que no siempre porque tú ves un niño, es un niño, simplemente a veces es otra cosa, si vas a pasar por niño, para que tú, pues, indirectamente, como que le des permiso de estar ahí. Ok, entonces, como les dije, antes de que Michelle y su familia llegaran, ya había personas ahí, como que pasaban un periodo de tiempo y luego se iban y luego llegaban otros miembros de la familia, pasaban otro periodo de tiempo y así. Entonces, a cada familia que llegaba, le pasaban cosas diferentes y parecidas al mismo tiempo. O sea, ellos ya sabían que algo había en la casa. Ya que cuenta que a una de sus tías le prendían la estufa y le abrían las puertas del clóset. También se sentaban en su cama, o sea, cuando ella estaba acostada, que ya ven que sienten como que se hunde el colchón y le tiraban cosas. Pero ella era su tía política, Entonces, este tipo de situaciones no les pasaban tan fuertes. Como así, ya saben, como en la familia política, pero a las personas que venían relacionadas así directamente de sangre con el abuelo, ahí ellos sí les pasaban cosas más fuertes. En una ocasión, a una prima de ella, que les digo eso, o sea, sí venía de sangre, sangre, ya directo a su abuelo, la persiguió algo. O sea, la niña venía gritando y así como que ya saben, quitándose de encima eso que la venían persiguiendo. Tanto que se escondía así como que abajo de la mesa, entre las piernas de los adultos, y decía que ahí estaba y que estaba y que algo la venía persiguiendo. Gritaba y lloraba horrible, o sea, estaba muy, muy asustada. Tanto que los adultos lloraban, o sea, lloraron también de miedo de ver esa escena de cómo estaba la niña, de que algo la venía persiguiendo y ellos no veían qué era. Total, llega el tiempo donde ellos, o sea, la familia Michelle ya se va a vivir ahí y dice que las primeras cosas que les pasaban a ellos era que las pelotas que ellos tenían así, pues ya en la noche, ya saben cuando nadie las está usando, rebotaban. O sea, ellos se despertaban de escuchar el ruido de las pelotas rebotando. Las pantuflas de ellos aparecían en lugares extraños, o sea, que ni al caso de dónde las habían dejado. Y pues ruidos, así como que ya saben varios, ¿no? De que a veces no sabes bien qué es, pero se escuchan ruidos. Su papá, como les digo, él sí es hijo de su abuelo, o sea, directo, dice que encontró huellas de niño marcadas en el garaje como si hubiera estado jugando con saltos luego de pisar arena. Y también así como que en las esquinas de la casa veían como si un niño corriendo, así como si estuviera jugando a esconderse. Una vez su hermana mayor estaba acostada en su cama cuando siente que alguien como que se le echa encima, ¿no? Así como que jugando como cuando te le acuestas a alguien así. Eso fue lo que ella sintió. Entonces siente eso y la hermana sin voltear a ver directamente quién había sido como que empieza así de que ¡Ay, ya déjame en paz, hombre! Y no sé qué. Porque pensó que había sido su hermano. Y aparte ya era momento de dormir. Es por eso que no vio así de que ¡Ay, quién se me echó encima! Cuando ella ahora sí se levanta como a ver el hermano encararlo, no lo ve. Va al cuarto de sus papás y lo ve que ahí está bien dormido. Entonces no fue. Incluso dice su mamá al siguiente que la vio así como que alegando ella sola en su cuarto y que ella dijo ¡Pues quién sabe! ¿Con quién estará hablando? Pero pues realmente es que la hermana pensó que le estaba hablando al hermano cuando la hermana estaba bien dormido. Su mamá, que era un poco escéptica, tampoco se salvó ya que ella se encontraba en el primer piso trabajando como en una oficina que tenían ahí. Y dice que justo a un lado también había un local que tenían rentado pero ya estaba cerrado. Pero así, de repente logra ver, o sea ya saben con vista perifírica primero vio como que algo se andaba arrastrando. Entonces ya que levanta bien la vista se da cuenta que es como un perro que se está así como arrastrando y que va hacia el local. O sea, meterse al local que pues ya estaba cerrado, no tenía por dónde salirse. Entonces todavía alcanza a ver bien cómo se va arrastrando eso. Les digo que ella decía que era como un perro o un animal pues, pero que se iba arrastrando y ya que ve que se mete bien al local ahora sí dice a ver, voy a ir a ver, a ver qué es. O sea, no se quiso levantar en caso de que si fuera un animal pues ahí encerrarlo y de ahí sacarlo, ¿no? Entonces ya que vio que ya se metió bien allá se va a ver y no había nada. Qué horror. Yo creo que a mí me daría más miedo ver algo arrastrándose que algo caminando así normal. Y estas cosas les pasaban muchísimo. O sea, a ella, Michelle, le pasó que una vez estaba limpiando la cocina porque se iba a hacer videosayunar entonces ella estaba así limpiando y de repente ve como una manita así súper sucia como que se esconde y ella así de ok, se asoma abajo de la cama, digo, abajo de la mesa no había nada. Y también compartió en un punto cuarto con su hermana, ¿verdad? O sea, cada quien en cama separada pero compartía en cuarto. Entonces, ella estaba así como que dormida y empezó a sonar una muñeca que tenía su hermana pero sonó abajo de la cama de Michelle y dice que primero como que lloraba y decía mamá dos veces pero para que la muñeca sonara le tenían que apachurrar un botón que tenía en el estómago. Entonces, escuchó que estaba así como que abajo de su cama y ella dijo pues a lo mejor se cayó, rodó y por eso sonó. Le encontró cualquier explicación pero vuelve a sonar de nuevo y ahí fue cuando dijo esto no es un accidente le están haciendo sonar y desde esa noche juntan las camas para dormir porque les daba terror. Total, como les digo casi todo gira alrededor del abuelo ya que el abuelo ahorita ya falleció pero antes de que falleciera él decía que ya ella estaba viejito o sea, ya estaba muy mayor por lo cual pues nada más estaba como descansando en su cama y el abuelo veía como entraba una mujer con un niño a su cuarto abría así como un cajón y empezaba a revolver las cosas como esculcando cosas hacen como buscando algo y que el abuelo se quedaba así como que pues era parálisis de sueño o qué será lo curioso es que ya que pasaba ya que se levantaba a ver el cajón sí estaba revuelto o sea, como si sí hubiera entrado alguien pero pues no era nadie que conociera pues o sea, no, nadie vio entrar a nadie ¿sí me entienden? y bueno, su abuelo les digo ya murió las cosas siguen pasando en la casa ellos ya saben todos o sea, de hecho ya lo toman así como que de broma y dicen ay, es que aquí vive un duende y aquí vive un duende pero ellos saben que puede ser igual un demonio o alguien que mandaron ahí para castigar a su abuelo a raíz de lo que hizo muchas teorías pero definitivamente algo muy fuerte pasa en esa casa para que todos los que entran experimenten cosas diferentes como si fuera personalizado para cada quien pues está muy cañón ¿ustedes qué opinan? ok y vámonos con la tercera historia que esta tiene que ver como con sueños extraños o sea como ella cuenta que es anónima la historia que ella cree que sueña como con vidas pasadas de otras personas o a lo mejor suya propia pero pues que no no sabe diferenciar ¿verdad? yo personalmente si me preguntan si he soñado alguna vez como que con alguna vida pasada no lo sé porque pues no las conozco pero yo a veces sueño que estoy conviviendo con gente que yo no conozco que en la vida he visto que o sea no nadie nadie que yo reconozca que estoy hablando idiomas que yo no hablo que escribo idiomas y que incluso me dan una carta y yo la sé leer así tal cual porque pues o sea en mi sueño yo leo bien ese idioma no les puedo decir qué idioma es si francés o una cosa así pero es que yo lo entiendo y cuando me despierto y que digo ay qué chistoso me acuerdo todavía de lo que leí como si de verdad sí lo hubiera entendido ¿saben? si ahorita me preguntan qué leí no me acuerdo pero cuando recién me despierto sí me acuerdo y es por eso que digo bueno cuando me vuelva a pasar en cuando me despierte lo voy a escribir porque igual puede ser que algún mensaje me esté andando pero siempre sueño que es una época antigua y una época antigua o sea no ahorita porque me daban una carta escrita como máquina ¿saben? o sea ahorita pues muy pocas personas escriben la máquina entonces les digo puede ser que sí me estén refiriendo como a una vida pasada pero bueno el caso es que la chica de la historia decía que ella dormía o sea bueno que vivía con sus dos papás ¿no? pero que dormía sola en su cuarto menos los fines de semana porque invitaba a una amiga suya o sea como es que o sea yo entiendo como que sus papás trabajaban mucho por lo cual ella pasaba sola mucho tiempo pero los fines de semana la dejaban invitar a una amiga y así dormían juntas pues casi todo el fin de semana ok entonces dice que una vez soñó que con una familia pequeña dice que era la mamá el papá y una hija que tenía como que será como unos cuatro años ¿verdad? entonces dice recuerdo que en una parte del sueño yo estaba jugando con la niña en un tipo parque pero solo estaba el parquecito y cruzándola cerca estaba una casita lo más extraño es que era como una casa vieja o sea que mientras estaba viendo el sueño pues no sabía que tan vieja pero ya que despertó y se puso como a meditarle un poco se dio cuenta que era como una casa ambientada de los años 20's recuerda que llegó la mamá de la niña y le dijo vámonos mi niña y la cargó entonces la señora iba caminando dándole la espalda a la chica que estaba soñando pero la niña le quedaba dando su cara o sea se podían se podían ver así o sea la playa cargada y la carita de la niña veía a la chica de la historia y la niña pues simplemente como que se despidió luego dio como un brinco de unos 10 años aproximadamente porque era la misma niña ya pero ya como un adolescente y estaba como discutiendo con su papá en frente de una iglesia abandonada que está por la playa no sabe cómo no sabe cuándo pero ella está segura que sí conoce esa iglesia y el sueño termina en que la niña que ahora es adolescente corre o sea se aleja de la iglesia y el papá se queda viéndola adiós o sea no la persigue ni nada aunque lo raro es que la chica corría porque la iglesia se estaba derrumbando pero el papá no se movía y ahora ella dice no pues es que el sueño está raro y te parecerá como pues normal ¿no? simplemente un sueño raro dice pero la chica y su mamá es igual a mi hermana y mi mamá dice que se despertó y a pesar de que soñó todo el sueño ella sentía que no había dormido o sea esas veces que sientes que dormitaste toda la noche que realmente no dormiste así es como como ella se sentía así como con un sentimiento de este sueño algo me tenía que decir por eso es que yo siento que estuve despierta toda la noche como si hubiera estado viendo una película total pasan unos días y ella vuelve a soñar y anda cuenta que ahora estaba soñando con una señora como de 30 años que bien podría ser esa adolescente que dejó en su último video ¿saben? ahora las cosas estaban como ambientadas en los años 50 dice que veía así como que era una vida normal la señora ya tenía hijos pero al final la entendía como que fue viuda y la señora se desvivía a ella misma porque se veía como que también dio otro salto como de otros 20 años y como que se había alejado mucho de sus hijos entonces pues ella se desvivía sola entonces su amiga y ella despiertan porque la amiga estaba ahí y le dice a su amiga es que sabes que te movías toda la noche y estabas hable y hable pero pues no despertabas entonces la chica de la historia le empieza a contar todo y curiosamente su amiga le dice yo creo que sí está soñando con vidas antepasadas porque yo ya he soñado con la mía incluso yo ya sé que yo fui un hombre que estaba en una cárcel de Estados Unidos y ahí lo mataron y ella despierta y ahora es quien es acá en otro cuerpo en otros tiempos y ella sueña mucho con su vida pasada qué raro entonces ustedes saben algo de sus vidas pasadas o sea algo que ustedes digan ah sí yo sé esto porque se ha pasado muchas veces de que hay niños que dicen cosas bien específicas sobre su vida pasada detalles que no tendrá porque un niño que saber entonces yo yo sí creo en esto de las vidas pasadas pero ustedes díganme en los comentarios y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente les mando muchísimos besos bye chico 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 Gracias por ver el video.